Con el permiso de la mesa directiva, Presidente, compañeras, compañeros, diputados, diputadas, recordemos que es y será siempre facultad tanto de los municipios como del Estado el convenir de la mejor manera en el ámbito de sus facultades el mejor acuerdo para que una vez ya armonizada como se está haciendo y homologada en este sentido, la ley de movilidad no quede ningún rastro de una posibilidad tanto de una doble tributación como de una expedición de una ley de hacienda o incluso de una ley de ingresos que tenga que llevar conceptos que ya la ley general contiene. O sea, de todos modos van a poder ponerse de acuerdo en la mejor manera de tributar por parte del ayuntamiento de cobrar por parte del ayuntamiento y de devolver por parte del Instituto de Movilidad. Como cualquier convenio de naturaleza civil entre dos particulares, solo que esto es en materia administrativa, en materia de administración pública, se tendrán que poner de acuerdo en establecer los montos específicos en las leyes y será impositivo y violatorio a la libertad de convenir y acordar del Estado y los municipios. Es decir, tendrán tanto Estado como municipios la obligación de llegar al mejor acuerdo en beneficio de las personas y en beneficio de la operatividad que necesita la emisión de las licencias por parte de los municipios que firmen estos convenios. No hay una afectación, pero no podemos tener previo a una ley o a una modificación o a una reforma de ley un convenio que no tiene sustento jurídico. Primero se emite la ley y después se emiten los convenios y los reglamentos conforme a la ley expedida. Creo que es un paso natural el que se está dando y nosotros en todo caso debemos pedirles tanto a las autoridades del IMOVECRO como de los gobiernos municipales a que pongan siempre enfrente el interés de las mayorías, el interés general antes que no ponerse de acuerdo en un convenio. Yo creo que esto está bien entendido desde los municipios y desde el Estado desde el momento en que la ley ya quede plasmado. No antes, no se podría antes. Por mi parte es cuanto.